Hola, muy buenas. Mi nombre es Miguel Asenjo, tengo 28 años y soy miembro del cuerpo superior de letrados de la Administración de la Seguridad Social. Estudié Derecho, a mí siempre me ha apasionado todo el mundo de la democracia, en defender argumentos jurídicos ante órganos jurisdiccionales y, bueno, pues yo como estudiante de grado en Segovia, yo soy oriundo de Segovia, bueno, pues hice, empecé, me matriculé en el Máster de Acceso a la Aduada. En ese Máster, como por casualidad, conocí a un gran desconocido que es el cuerpo superior del letrado de la Seguridad Social. De hecho, yo estaba barajando otras oposiciones de índole jurídica, pero con una ratio que no era comparable. Al ser una oposición desconocida, el cuerpo superior del letrado de la Seguridad Social te permite, bueno, pues competir contra ti mismo. Oye, es una oposición muy difícil, pero competir contra ti mismo. En mi caso, por ejemplo, lo conseguí en un ayude. ¿Qué haces como letrado de la Seguridad Social? ¿Cuáles son tus funciones? Pues eres el representante del Estado, en concreto, de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en diversos órdenes jurisdiccionales, que eso está muy bien, porque al final tiene un cariz, digamos, generalista, orden jurisdiccional penal, orden jurisdiccional civil, social. Sí que es cierto que depende un poco de la cantidad de la que estés, pero si estás en la tesorería, puedes incluso los cuatro órdenes. Si estás en el INSS, tienes una gran cantidad de litigios, pero, digamos, más enmarcado en la jurisdicción social. Por tanto, creo que te permite la práctica de este cuerpo, conseguir hacer un montón de juicios que creo que en el sector privado entra en la vida más dificultad. Por tanto, os animo a todos a que, en el caso de que estéis buscando posiciones o queréis cambiar de trabajo, investiguéis el cuerpo superior de la tratadura social, que seguro que lo vamos a arrepentir. Muchas gracias a todos.